Nos dicen, determina para cada valor de x si está en el dominio de f o no, y acá tenemos la definición de f , así que pausa el video y observa si puedes resolverlo por tu cuenta antes de que lo hagamos juntos. Muy bien, sólo como un pequeño repaso, si x está en el dominio de nuestra función significa que si ponemos a nuestra x en la función, entonces vamos a obtener un valor de salida definido para f , pero si por cualquier razón f no está definida para x u obtenemos algún tipo de estado indefinido, entonces x no estará en nuestro dominio. Bueno, intentemos estos distintos valores. Estará x igual a menos 5 en el dominio de f. Bien, veamos qué pasa si intentamos evaluar f . Bueno, en nuestro numerador tendremos menos 5 más 5, en cada lugar que veamos una x la vamos a reemplazar por menos 5, menos 5 más 5 entre menos 5 menos 3, lo cual es igual a... bueno, en el numerador obtenemos 0 y en el denominador obtenemos menos 8. Ahora, al principio ves el 0 y puede que te preocupes un poco, pero este es el 0 en el numerador, así que todo esto se evalúa en 0, que es un valor de salida completamente válido, por lo tanto, x igual a menos 5 está en el dominio. ¿Qué hay de x igual a 0? Está en el dominio. Bueno, pausa el video e inténtalo. Bueno, para f , tenemos en nuestro numerador 0 más 5 y en nuestro denominador tenemos 0 menos 3, lo cual nos da 5 en en el numerador y menos 3 en el denominador, lo que es menos 5 tercios. Este es un valor de salida completamente válido, por lo tanto, la función está definida en x igual a 0, por lo tanto, ten por seguro que estamos en el dominio. Ok, y ahora ¿qué hay de x igual a 3? Pausa el video e intenta averiguarlo. Lo voy a hacer por acá arriba, f es igual... y puede que ya estés viendo algunas señales de alarma en cuanto a lo que sucederá aquí, en el denominador, pero voy a evaluar toda la expresión. Así que en el numerador tengo 3 más 5 y en el denominador tendré 3 menos 3, lo cual nos da 8 entre 0. Ahora, ¿cuánto es 8 dividido entre 0? No lo sabemos. Esta es una de las cosas fascinantes de las matemáticas, no hemos definido qué es lo que pasa cuando algo está dividido entre 0, por lo tanto, 3 no está en el dominio, la función no está definida, no está en el dominio. Muy bien, hagamos otro ejemplo. Determina para cada valor de x si está en el dominio de g o no. Bien, pausa el video e intenta trabajar con estos 3. Muy bien, en primer lugar, cuando x es igual a menos 3, obtenemos un valor definido en g de x. g de menos 3, si intentamos evaluar, esto nos queda como la raíz cuadrada de 3 por menos 3, lo cual es la raíz cuadrada de menos 9. Y bueno, cuando tenemos una raíz principal como ésta, no sabemos cómo evaluarla, por lo tanto, no está en el dominio. Ok, ¿qué hay cuando x es igual a 0? Bueno, g de 0 es igual a la raíz cuadrada de 3 por 0, que es la raíz cuadrada de 0, que es 0. Por lo tanto, obtenemos un resultado correcto. Entonces está en el dominio. ¿Y qué hay de g de 2? O cuando x es igual a 2, obtenemos un g de 2 válido. Bueno, g de 2 es igual a la raíz cuadrada de 3 por 2, y eso es lo mismo que la raíz cuadrada de 6, que es un valor de salida definido para g. Entonces, x igual a 2 está también en el dominio. Ok, hagamos un último ejemplo. Nos dicen, determina para cada valor de x si está en el dominio de h o no. Bien, pausa el video e intenta averiguarlo. Bien, primero pensemos en h de menos 1. ¿A qué será igual? Bueno, esto es lo mismo que menos 1, cada vez que veamos a x la sustituiremos por menos 1, menos 1 menos 5, esto elevado al cuadrado, lo cual es menos 6 elevado al cuadrado, lo cual es 36, que es un valor de salida válido. Así que, en definitiva, está en el dominio. ¿Qué hay de 5? Bueno, h de 5 es igual a 5 menos 5 al cuadrado, y podrías estar preocupándote porque ves un 0 aquí, pero esto no es dividir entre 0, es elevar 0 al cuadrado, lo cual es completamente válido. 0 al cuadrado es simplemente 0, por lo tanto, h de 5 está muy bien definido y, por lo tanto, está en el dominio. Ahora, ¿qué hay de h de 10? Bueno, h de 10 es igual a 10 menos 5 al cuadrado, que es igual a 5 al cuadrado, que es 25 y una vez más. Es un valor de salida correcto. Entonces, en definitiva, la función está definida en x igual a 10 y hemos acabado.